Pues muy buenas queridos seguidores, como está siendo costumbre últimamente vamos a ir enseñando en esta sucia mesa mía las últimas compras y demás y hoy venía con algo un poquito, no especial pero sí diferente, un par de cosas que han ido llegando últimamente y que quería, o compras que iba haciendo y que quería enseñaros por algún motivo en concreto Voy a dejar este por aquí un momento, porque primero quería enseñaros este magnífico steelbook no por el steelbook en sí, sino por la película Una historia de violencia de David Cronenberg creo que es una de las mejores películas de su director, que tiene muchas grandes películas aunque aquí en España quizás no sea de los más conocidos, el director canadiense, pero que tiene películas memorables entre ellas el remake de La Mosca, pues sin ir más lejos, o vinieron de dentro de creo que es un director muy muy interesante, pero que volvió a la fama, por así decirlo después de sus inicios en los 70 y los 80, más dedicados al terror y la ciencia ficción fue uno de los pioneros de lo llamado La Nueva Carne y todo aquello tan curioso que surgió en los 80 sobre todo, tiene películas como Crash, como Systems, muy muy interesantes pero a mediados de 2000 regresó con dos películas muy muy interesantes que hicieron bastante ruido en el mercado internacional sobre todo, con Vigo Mortensen de protagonista que fueron una historia de violencia y promesas del este y yo no tenía una historia de violencia y por el precio del que salía conseguí este steelbook evidentemente por desgracia solo trae subtítulos en inglés para aquellos que no puedan, no se defiendan con el inglés, supone un problema pero si lo buscan por internet para comprarlo y tal, está muy muy bien por un precio bastante módico, creo que son ronda los 6 euros así que a quien le interese una historia de violencia que es una enorme película, pues se lo recomendamos encarecidamente así que no se la pierdan y lo siguiente, pues es aprovechando ese maravilloso 2x1 que hemos tenido en Carrefour pues el pack de la saga REC entera, completa las cuatro películas que con el tema de la mitad de precio salía creo que era 9 euros o algo así este pack, una de las enormes ventajas que tiene es que vienen las cuatro películas y que creo que alguna de ellas, vamos a ir abriéndolo si podemos si soy capaz yo creo que tenía la segunda entrega en Blu-ray lo cual aprovecharé para regalársela a mi hermano, posiblemente a mi personalmente me gustan por distintos motivos las cuatro quizá la que menos, la dos porque no llego a causarme el impacto de la uno pero creo que a partir de ahí, la tres y la cuatro reescriben de forma bastante interesante y divertida las reglas de este género creado aquí en España de zombies de esta magnífica saga que tuvo un remake en Estados Unidos bastante nefasto y que ahora, pues eso como digo, precio de estos packs de saga completas que está sacando en Blu-ray Warner, que es por lo que quería enseñaros está bastante bien porque tenéis desde, y algunos incluso en lata metálica a un precio muy interesante desde Resacón o las dos películas de Sherlock Holmes o incluso Gremlins en Blu-ray todas hasta packs clásicos como el de, también tenéis el de Oceans Eleven las tres entregas de Oceans, de la saga Oceans pero está llegando hasta packs más clásicos como el de James Dean el de Alfred Hitchcock o el de John Wayne están todos en torno a los entre 15 y 20 euros no llegan suelen venir con entre 2 y 5 películas algunos y la verdad es que hay algunos por un precio muy módico y más aprovechando estas ofertas como el 2x1 que pueden interesaros bastante y ahora pasamos a una de mis obsesiones cinematográficas como buena gente como seguramente la gente sabe los que me siguen y demás que es el Caballero Oscuro la saga del Caballero Oscuro de Nolan uno que es fan de los cómics desde niño que es seguidor de Batman desde pequeñito posiblemente mi primer TVO fuera el primer TVO del que tengo constancia que me regalaron era de DC sin duda alguna era el número 5 si no recuerdo mal de Crisis en Tierras Infinitas y para mí le tengo mucho cariño a aquellos cómics editados por 5 en los 80 sobre todo a los nuevos titanes creados remodelados por Mark Wallman y George Pérez que es uno de mis dibujantes de cómic favorito además de George Pérez y este libro le tengo ese cariño a Batman inmenso también por los del Batman y los Outsiders de esa época pues este libro que conseguí gracias a mi compañero Miguel Juan Payán que me llevó a donde estaba de saldo esta auténtica maravilla que contiene pues ya os podéis imaginar todo lo que ha salido en la saga de Nolan en formato gráfico tanto como libro de arte como libro de explicaciones con diagramas con mapas con archivos vienen estos son si no recuerdo mal los planos del murciélago las pegatinas de policía de Gotham de los distintos del departamento de bomberos también biografías de de James Gordon de Batman del Joker absolutamente de todo el mundo aquí tenéis la de Gordon es una delicia para los fans si podéis conseguirlo estaba saldado hace tiempo Harvey Dent Joker también está por aquí Bane por supuesto Catwoman trae además un plano de Gotham al final del libro ahí tenéis al Joker lo habéis visto de pasada todos los accesorios de Batman la capucha distintos diagramas del del traje de como estáis en un papel cebolla y podéis ver a través de uno del otro para ver como queda uno encima de otro es un libro para los fans de la saga yo os digo muy completo que en principio creo que salió a unos 39 euros pero que acabó siendo saldado tenía que haber comprado más copias para rejalar porque es una auténtica pasada y eso nos lleva a mi colección de películas esta es la de Blu-ray porque tengo más en en DVD evidentemente en Blu-ray yo tenía esto de aquí que esto es lo nuevo yo tenía estas tres ediciones vale como veis Batman Begins y El Caballocuro es lo que salió en su momento llamado la Premium Collection posiblemente cuando me compré el Blu-ray fueron los dos primeros Blu-rays que me compré si no recuerdo mal porque era un día sin IVA de Media Mark y recuerdo que las vi no eran muy caras y sin IVA y demás a la locura me compré estas ediciones que traen las abrimos en un momentito son ediciones que traen un libro acerca de la producción veis con la sinosis de la película los actores fotografías un pequeño libro de arte bastante curioso sobre la producción de la película y el disco de la misma o en el caso de El Caballero Oscuro que es la edición de dos discos uno por aquí y otro por aquí de esta Premium Collection el problema que hubo es que nunca llegó a salir la la tercera entrega en Premium con lo cual nos quedamos un poco huérfanos hasta que recientemente Warner decidió sacar esta edición de El Caballero Oscuro que es la que he comprado hace nada voy a intentar no romper demasiado el papel más de lo que ya lo he roto esta edición que es la edición libro de El Caballero Oscuro La Leyenda Renace también sacaron las otras dos películas en edición libro pero esta en concreto pues no había salido en la edición Premium entonces para completar por así decirlo las ediciones libros pues conseguimos esta tercera entrega que me faltaba en solitario porque uno como ya he dicho soy muy friki ya están las tres juntas las tres ediciones libros que ahora enseño porque ya tenía la trilogía completa en este pack que me regalaron no lo adquirí yo me regalaron pero ya tenía las tres películas en Blu-ray en un pack y quería las ediciones libro las tres porque la edición sencilla la edición de dos discos que salió nada más salir igual con un 2x1 de Carrefour o algo así me la compré pero se la regalé a mi hermano que no la tenía y la quería y tenía las otras dos esta edición libro trae un cómic que es el prólogo de la película aparte de algunas fotos bastante curiosas trae un cómic que es el prólogo de la película en cómic y luego como en todo tipo de este libro que es este tipo de libros que se precie trae fotos un libro de arte con fotos de la producción de la película he hecho en falta ese texto enorme de producción y demás pero la verdad es que está bastante curioso el cómic y esto lo único es que la edición de un solo disco evidentemente la edición de un disco no me preocupaba no tener la edición de dos discos aquí porque en el pack de la trilogía si lo abrí o sin romperlo vienen todas las películas las ediciones de dos discos menos Batman Begins que solo tuvo edición de un disco desde el principio solo tenía edición de dos discos en DVD esa película y sin embargo El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro La Leyenda Renace tenían ediciones de dos discos con lo cual no me preocupaba no tenerlo pero como uno es así de friki coleccionista siguiendo aprovechando el 2x1 y otra oferta que hay ahora en Carrefour hace nada conseguí las dos la segunda y la tercera entrega evidentemente siendo 2x1 me falta una me falta Batman Begins que ya la conseguiremos con el tiempo hay más 2x1 por delante y otras promociones que seguro que llegarán conseguí estas dos que son las dos también que más me gustan tampoco voy a negarlo eso no quiere decir que Batman Begins no me guste ni mucho menos me encanta me parece una película súper entretenida y a mi hermano que le conozco sé que es la que más le gusta de las 3 curiosamente y le encantan las 3 pero la que más le gusta es The Dark Knight ese no es ni The Dark Knight que es lo habitual ni la leyenda renace sino Batman Begins viene con esta maldita pegatina aquí con silicona que queda muy chulo cerrado pero que tiene un problema cuando intentas abrirla despegarla del metal lo que consigues al final es romper el papelito de Blu-ray y para abrirla tienes que quitarle el cartón que es lo que tiene y el disco que ha volado que venía suelto ¿vale? el diseño en Blu-ray es distinto de los discos que es lo que me una de las cosas más curiosas y que a los seguramente a los coleccionistas más les puede llamar la atención como veis cada disco son distintos los otros venían con el logo con el maquillaje de el maquillaje del Joker y aquí vienen con Batman y el Joker ¿vale? es la edición metálica de dos discos y yo os digo es una película que no me importa tener todas las ediciones posibles de hecho estoy si algún año encuentro a un precio decente la maravillosa Ultimate Edition que sacaron que venían todas las películas y un disco nuevo de extras y los cochecitos y demás lo que pasa es que 120 euros me parecía excesivo es la única película la única saga de películas que no me importa comprarme varias veces por así decirlo en coleccionismo pero como siempre digo como siempre con este tipo de productos y con el Blu-ray y demás siempre cuando hay promociones y ofertas buenas en este caso las dos películas salían a 17 euros que está bien en principio salen dos ediciones metálicas como podéis ver sale cada edición metálica salía 8 euros y medio pero además hay una promoción que todas las películas de Batman y Superman en Carrefour te acumulan en el cheque ahorro 25% de descuento lo cual son otros 4,2 euros lo cual quiere decir que de esos 17 se quedaba en realidad en 12,8 en 13 euros quiere decir que son 6,5 cada steelbook sé que el steelbook de Dark Knight está de segunda mano alrededor de 7 euros o algo así pero este todavía está a un precio de unos 12,15 euros de segunda mano con lo cual interesaba y el de sé también que el de Batman Begins está solamente a 5 euros de segunda mano con lo cual quiere decir que es del que más hay y el que menos valor por así decir tiene económico con lo cual se puede conseguir relativamente más fácil esta nueva colección de steelbooks y de nuevo venía pues esta no tiene cambiado las el dibujo lo cual demuestra cierta baguería el dibujo sigue siendo el mismo como veis vale es curioso porque es el mismo dibujo que es la edición de la trilogía completa estos son los steelbooks que ya los hemos abierto los tenemos por aquí se suman a mi colección que no tengo muchos steelbooks quien me siga lo sabe que no es algo que me que me motiva especialmente lo que me importa es cantidad pero cuando hay buen precio evidentemente uno no es tonto y no voy a quitarme de comprar un steelbook pues si es lo que creía la edición steelbook trae este diseño de discos como veis vale el mismo que el del libro que son con la cara y demás y eso es lo que quería enseñaros hoy según vayan apareciendo cosas nuevas pues las seguimos enseñando porque como también hemos comentado hace no mucho en breve en no mucho tiempo vamos a tener una nueva si todo sale como está previsto una nueva edición del del 2x1 que es en Carrefour en MediaMarkt a primeros de mayo todos los años ha sido así esperamos que este año también lo sea ventajas que en MediaMarkt hay muchísimo más catálogo que en Carrefour y algunos precios son mejores otros no pero por ejemplo en el tema de novedades y demás si suelen tener precios más reducidos que en Carrefour pero por ejemplo hay un catálogo de 9 euros que tiene Carrefour sobre todo en películas de Fox y de Warner que seguramente en MediaMarkt estarán un pelín más caras y sin embargo para novedades por ejemplo Vengadores si queréis o Marvel o cosas así suelen salir o los juegos del hambre suelen salir más baratas en MediaMarkt que además seguramente por el estreno de Civil War haya algún tipo de oferta de películas de Marvel esto es todo lo que hemos comprado recientemente o lo principal no lo que hemos comprado porque hemos comprado más cosas como el pack de Planeta de los Simios de segunda mano pero como el pack lo único que trae son las películas y los extras que pueda tener si eso ya los analizaremos en un vídeo para la revista los extras pero esto es para que veáis la colección que ya he conseguido del Caballero Oscuro y un par de detallitos que había que aprovechar ya os digo que todavía si podéis acercaros al 2x1 de Carrefour lo aprovechéis para los coleccionistas es genial y si no que en breve llega el siguiente así que hasta la próxima